Buen día compañeros de Hot Wheels México El siguiente video por ser un día sábado y estar en la Ciudad de México Vamos a ir a dos lugares donde pueden encontrar Hot Wheels O algunas piezas o artículos coleccionables Como verán, estoy aquí en la estación Niños Héroes de la línea 3 Línea 3 que va de Universidad a Indios Verdes Y ahorita lo que vamos a ir a ver es al tianguis del coleccionista El que está sobre Avenida Cuauhtémoc Como se pueden percatar, hay una salida Esta, la del hospital y esta Entonces ahorita de manera fácil voy a enseñarles como llegar al bazar o tianguis del coleccionista de Avenida Cuauhtémoc Primero que nada vamos a caminar hacia lo que vendría siendo la calle Navarro Doctor Navarro Es la calle que es de los juzgados, por decirlo así Entonces, a darle paso todavía Bueno compañeros, ya dejamos atrás el metro Niños Héroes Y ya estamos ubicados en lo que viene siendo la calle Doctor Navarro La reconocemos porque aquí está el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Que vendría siendo ese Ahora tenemos que caminar toda la calle Navarro Hasta topar lo que es Avenida Cuauhtémoc Que son como, a ver vamos a contar las calles Me parece que son dos Como introducción para ese bazar Como es un bazar ya detallado para coleccionistas No vayan con idea de encontrar alguna pieza barata De hecho, hasta quizás los precios son manchados El artículo está maltratado y aún así te lo quieren vender como si fuera Luego luego sacado de tienda Pero como ya había comentado Este, ya había comentado que Si luego los empaques están maltratados pues Baja el valor, ¿no? Entonces podría ser un buen tip para regatear Seguimos caminando Y a ver, vamos a ver que nos encontramos Bueno, seguimos caminando por la calle Doctor Navarro Que vendría siendo toda esta La primera calle que nos encontramos Es la de Doctor Lucio Que vendría siendo esta Y de hecho ya vamos a llegar al bazar Ya Ya ando visualizando de aquí las Donas de los puestos Les digo que nada No es difícil llegar Igual con cinco pesos la arman para llegar En este bazar como les digo Se puede encontrar no solamente Hot Wheels Hay muchas cosas coleccionables, ¿no? Artículos de Coca-Cola O cómics, figuras O chatarrería O cosas viejas que tienen en las casas Y pues quieren sacarle quizás algún valor, ¿no? Ya estamos por llegar No sé si ya están visualizando ustedes también La lonas De hecho este video Es una Va a ser la primera parte ¿Por qué? Porque de aquí nos vamos a ir a la reunión Insurgentes De hecho Al pie del video Les voy a dejar El video Y pues ahí Disculpan a la señora que está gritando Pero pues son cosas del video, ¿no? Son cosas porque Se es en vivo Y no está planeado Ahí están Cajeteando al niño Bueno, pues quizás algo gracioso para el video ¿Verdad? Algo chusco Y pues ya llegamos, ¿no? Estamos aquí En la calle de Doctor Ignacio Chávez Que venía haciendo ya todo lo Lo del bazar de Coctemoc Ahorita vamos a ver si encontramos A nuestro buen amigo Jorge Martínez Quizás para ver que tiene en su puesto Y para saludarlo de paso, ¿no? Ahorita les Si en caso de encontrarlo Les digo bien la ubicación Bueno, a ver Bueno, seguimos en el bazar Estamos enfrente del Tox Y afortunadamente Sí está Jorge Martínez Se está vendiendo aquí Yo aquí está Jorge Martínez Para que lo conozcan Ahí está en Facebook Ya tiene varios contactos Y varias personas que lo venden, ¿no? Y de hecho tengo la fortuna De encontrarme al tío Galán aquí Adquiriendo piezas con el buen Jorge Aquí lo que podemos ver Lo que trae Jorge No son piezas simplemente De tiendita de Walmart Sino también son piezas de USA De Estados Unidos Los United States Tres buenas piezas Y pues también hay que checarle Como les dije Esta es la primera parte del video Ahorita me voy a ir A la reunión de insurgentes Y pues seguimos, ¿no? ¿Algunas palabras, Jorge? Cuando quieran aquí los esperamos Muy bien, ya escucharon de Jorge Martínez Si existe Y no les va a hacer ningún fraude, ¿eh? Es lo más importante Si se sabe empacar Bueno, ahí les seguimos Gracias por ver el video